Muchas gracias, muchas gracias. Increíble presentación, ¿no? En realidad tienen todo, yo estaba aquí emocionado, ¿no? De toda esa presentación, tienen todo para llegar al equipo del presidente y más allá, pero el día de hoy te voy a compartir un poquito sobre mi historia y cómo es que iniciamos, pero antes de eso quiero agradecerle otra vez, gracias Gio por la invitación, gracias a cada uno de ustedes que se conectó el día de hoy a esta presentación. Y más que nada, gracias al Altísimo, ¿no? Que nos permite estar reunidos y enfocados en el progreso, ¿no? Entonces, rapidito voy a mirar si puedo compartirles aquí mi pantalla. Voy a empezar con lo que es mi historia y de ahí voy a darles un poquito de la temática, ¿no? De cómo estoy manejando el negocio. Pero antes de eso también quiero saber cuánta gente nueva hay en la línea. Pon un uno en el chat si es tu primera vez conectándote a una presentación como esta. Si es tu primera vez, pon un uno en el chat, por favor. A ver, déjame mirar el chat. Bueno, a ver, un uno, ok, muy bien, nuevo. Y si no eres nuevo, ponme un dos en el chat. Si no eres nuevo, ponme un dos en el chat. Todos los que no son nuevos, ok. Excelente, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, todos los que no son nuevos, todos los que no son nuevos. Es muy importante que estemos en participación mutua, ¿no? Siempre le digo a la gente que para que las presentaciones sean increíbles, es como un baile, ¿no? Yo, este, yo soy de un lado y ustedes del otro. Y entre mejor interactuemos, mejor va a salir todo esto, ¿ok? So, antes de nada, quiero también hacer un disclaimer. Este, no hablo ni muy bien español, ni muy bien inglés. O si algunas palabras como que no te suenan, busca algo similar. Y la probabilidad es que eso que estás pensando, eso es esa palabra, ¿no? Entonces, muy bien. Gracias, gracias por estar activos. Miro que se mira ya la pantalla. A ver, con la mano dame un thumbs up si estás mirando la presentación. Excelente. El sonido está muy bien también. Ahora sí, vamos a iniciar. Déjenme nomás ponerla en modo de presentación, ¿ok? Muy bien. So, ahí está. Mira, esta es mi familia. Saludos desde México, muy bien. Esta es mi familia. Soy Saúl y Guille Saisar, ¿verdad? Ella es mi esposa que también hace el negocio junto conmigo. Él es mi hijo Greatest, que ahorita ya está más grande. Ahorita en las fotos van a salir más. Pero mi hijo Greatest, que tiene ahorita seis años. Greatest Maximus. Y mi niña divina, al lado de abajo, que tiene ahorita ocho años, ¿no? Entonces, hoy en día, equipos del presidente, pero todo comenzó, ¿no? Todos tenemos una historia. Este soy yo. Yo soy originario de Tamazula, Jalisco, México. Mis padres emigran para Estados Unidos cuando yo tenía seis años, más o menos. Y ahí es donde, esa es una foto todavía tomada allá en México. Igual, si te describo mi estilo de vida que yo me acuerdo en México. Tacos de sal, tecito del árbol de limón, canelitas para dormir. Mis padres, en realidad, nunca tuvieron una casa propia. Todavía recuerdo que en la casa donde se crió mi mamá, era una casa de carrizo. Los que estén familiarizados con carrizos. Creo que hasta ellos, hasta que el gobierno les dio cierto pedazo de tierra, pudieron construir algo. Mis tíos, en realidad, no mi mamá ni mi papá. Son un nivel de escasez muy grande, ¿no? De pobreza. Mis padres emigran para Estados Unidos para darnos un futuro mejor. Más o menos, yo estaba como de esa edad. Y puedes mirar ahí, ¿no? Pienso que esa ropa es ropa regalada. Ropa que a lo mejor alguien nos dio. Y bueno, ahí es donde empieza la trayectoria. Soy de raíces mexicana, pero pues crecido en este lado. Ahí miras los barrios en donde crecí acá en Estados Unidos. Lo que se llama sur centro, watts, ¿no? Son, si, muchas de las veces, ¿no? Cuando tú piensas, allá dicen el norte, ¿no? Cuando tú piensas en el norte, tú piensas que, a veces, en lo que, bueno, ahorita ya se mira más por el internet. Pero antes yo me imaginaba que el norte era el estilo de vida que hoy tengo, ¿no? Este, una casa, pues, de dos pisos, con una buena yarda, con alberca. Y cuando llegamos para acá, pues, llegamos a vivir en la casa en un cuarto de unos familiares. A donde ahí, pues, miré muchas cosas que no debería de mirar. Y prácticamente empezamos desde cero, ¿no? En los barrios, en los peores barrios de Estados Unidos. Y un poquito sobre mi niñez, que recuerdo, ¿no? Este, vengo de una familia donde mi papá era drogadicto. Acaba de fallecer el año pasado, a sus 57 años. Dios, a mi mamá, lo que le siempre digo a la gente, ¿no? En tu familia existen ciertas, ciertas karmas que traes o malezas que traes a cargando. En la Biblia dice que son siete años de maleza, ¿no? Que en peces puedes traer. Eso, número uno, era la pobreza que venía cargando, este, mi familia. Número dos, lo que más ha matado gente en mi línea genealótica es el alcohol y las drogas, ¿no? Entonces, es algo de lo que crecí. Muchas peleas entre mis padres, ¿no? Físicas, verbales. Mi primera vez que miré a que alguien murió fue a los cinco años. Miré cómo navajearon a alguien enfrente de mí. Mi segunda vez fue a los siete años. Miré cómo le murieron el cerebro a alguien enfrente de mí. Y la otra es, yo era un niño muy imperactivo. Por eso está el cerebro ahí abajo. Y me acuerdo que muchos de mis familiares pensaban que yo estaba un poco loco, ¿no? Y este, no sé a cuántos de ustedes le han dicho eso antes. Incluso cuando empiezas un negocio como este, ¿no? La gente te va a mirar como un loco. Pero es un poquito, ¿no? Sobre mi niñez. Imagínate, a los siete años todo esto ya estaba programado en mi cerebro. Y por consecuencia, ¿no? Mis padres duraron muy poco tiempo juntos acá en Estados Unidos. Siempre por las drogas y el alcohol. Mi padre en la cárcel o siempre fuera de casa. Y bueno, a los trece años totalmente se separan. Y yo me empiezo a juntar, ¿no? Con las personas equivocadas. Y este era yo a los veintiún años, ¿no? Este, a los trece, más o menos, catorce, quince años me empiezo a juntar con estas personas. Acá son conocidos como cholos o malandrines. Y me empiezo a juntar con ellos, ¿no? Porque, una, me empecé a sentir aceptado. Y, dos, yo estaba cansado de vivir como vivía. Y como no era muy bueno en la escuela, yo miraba que estos homies en el barrio, ¿no? Traían pacas de dinero, no iban a trabajar. Siempre andaban, pues, cheleando, este, fumando. Y como que eso se me hizo muy atractivo. O sus carros, todo lo que ellos tenían. Y me empecé a juntar con ellos. Simplemente porque yo sabía, yo quería saber cuál era el negocio al que ellos se dedicaban. Y bueno, para no hacerla tan larga. Este, más o menos, a los quince años, dieciséis, empecé, pues, a vender otro tipo de hierba junto con ellos. Me hice muy bueno. Y, bueno, empecé a subir la escalera. Y empecé a vender después, este, no fue, Princess House, para decir eso. Ja, 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 ja. Este, para el que le entendió, le entendió. Y bueno, a los veintiún años, este, me hallo totalmente desconectado de mi familia. Me había ido de la casa cuando tenía diecisiete años porque mi mamá no quería que trajera, pues, los pelones, las drogas y las armas adentro de mi casa. Tenía un hermanito en ese entonces y mi mamá estaba muy preocupada por él. Y yo me sentía muy chingón. Mi ego estaba por los cielos y yo creía, ¿no? Yo crecí con esta película de Scarface. O sea, yo me sentía muy Scarface en esos momentos. Pero a los veintiún años, como te digo, todo eso cayó hacia abajo. Este, me agarró la policía. O sea, tuve que pelear un caso, gracias a Dios, salí con, simplemente, tuve que ir a clases. O sea, fue todo un rollo, pero no me encarcelaron por mucho tiempo. Y el punto fue que en ese momento yo empecé a caer como en una depresión porque ya no podía hacer lo que yo conocía, ¿no? Lo que yo conocía eran las calles y el negocio. Y yo nunca me miraba trabajando en un trabajo tradicional porque yo miraba que a pesar de que la gente, ¿no? En veces viene acá a Estados Unidos y se va para México y van con las uñas y alajas y carros. Todo eso lo deben. La mayoría de la gente acá debe todo eso, ¿no? No sé si te tocó mirar a algún pariente así. Pero bueno, el punto es que yo miraba que mucha gente, la que yo conocía, trabajaba y trabajaba y no lograba mucho. Y yo en las calles lograba más. Entonces dije, ¿qué voy a hacer, no? La escuela nunca me ha gustado. Regresar a un trabajo, pues tampoco. Y empecé a caer en una depresión muy grande donde empecé a consumir, pues, no nomás alcohol ni marihuana, sino otro tipo de droga. Y el punto es que eso casi me lleva al borde del suicidio, al borde de la muerte. 24 horas antes de yo estar en mi primera reunión de Herbalife, yo quería acabar con mi vida, ¿no? Estos fueron algunos trabajos que tuve, que nunca duré más de dos semanas porque nunca me satisfacieron, no ganaba lo que quería. Y el punto es que 24 horas antes de que yo conociera esta oportunidad llamada Herbalife, me quería quitar la vida. Y es por eso me gustó cómo empezó Gio, ¿no? Que dijo, la persona que te invitó, ve algo grande en ti o ve cómo tú puedes cambiar tu vida por medio de esto, ¿no? Gracias. Yo llegué a mi primera reunión. Este, las damas que están ahí es mi suegra. Mi suegra ya hacía el negocio desde hace mucho tiempo. Yo conozco a mi esposa desde que yo tenía 15 años, ¿no? Yo conocía que ellas hacían Herbalife, pero nunca me habían identificado. Pero como te digo, a los 21 años, cuando me tocó fondo, mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, ella vivía con su mamá, pues me dijo que iba a ir a una reunión de Herbalife, ¿no? Y este, y yo por celoso, por querer ver, a ver si es cierto que iba a ir, me fui tras de ella, llegué y ahí, ¿no? Escuché la historia de Alberto Rebollo. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero escuché lo que él estaba diciendo. De primero pensé que nada más estaba de presumido, pero después cuando él enseñó los carros, los cheques y todo lo que se pudiera lograr, dije, ¿qué tal si esto no me gusta? Pero ¿qué tal si esto es lo que he estado buscando, no? Y es por eso que si el día de hoy, ¿no? Alguien te invitó, o la persona que te invitó por primera vez a esta reunión, a lo mejor no está aquí, o X o Y. Si tú llegaste a esta reunión, tienes que estar totalmente agradecido con esa persona que te invitó. Porque esa persona, en realidad, si yo no, si mi suegra no hubiera invitado a mi esposa, y si mi esposa no me hubiera dicho que fuera, y si Alberto no hubiera contado la historia, yo a lo mejor ahorita estuviera muerto, o en la cárcel, como muchos de mis amigos, ¿no? Entonces siempre hay que ser agradecido. Dicen que te conviertes en aquello que tú te rodeas. Cuando me juntaba con los homies en la calle, pues andaba todo pelón, todo tatuado. No tatuado, pero todo tumbado. Y este, y fíjate, esa fue una extravaganza, y parece que nos pusimos de acuerdo yo y Alberto. Este, traíamos un outfit muy similar. Este, la única diferencia es que su Rolex cuesta como 120 mil dólares, y el mío nada más 40 mil. Pero bueno. Pero este, es algo increíble cómo esta empresa te puede cambiar la vida. Y voy a seguirle un poquito ya más rápido. Aquí fue donde lo primero que pasó es, yo no tenía dónde vivir, porque como te digo, todo lo había perdido. Este, me estaba, estaba a punto, pues, de perder mi vida también. Y lo primerito que pasó fue que le hablé a mi mamá, le dije que si me podía regresar a su casa, que si podía hacer un club de nutrición. Y me dijo que sí, que no sabía lo que era, pero pues que ahí iba a estar siempre mi madre. Y bueno, aquí fue donde empezamos ese club de nutrición. Y otra vez, este es uno de los peores barrios en Los Ángeles. Este, un nivel de pobreza muy alto también, ¿no? Donde mucha de la gente ahí vive del gobierno. Y ahí fue donde empezamos, ¿no? No me enfoqué en lo que no tenía, sino que estaba enfrente de mí. Aquí fue uno de mis primeros reuniones. Este, me iba todavía tumbado con mis camisas grandes, ¿no? Nada más me decían que me iba bien cambiadito. Yo nada más planchaba todo bien. Y poco a poquito, ¿no? Me dijeron que me tomara el producto, un punto muy importante. Y puedes ver aquí la transformación, ¿no? Cada vez dice mi esposa que me pongo mejor. Esta última foto, pues, es el último resultado que ha alcanzado en los últimos 10 meses. Porque una vez que llegué a presidente, este, que fue en el 2018, pues, en realidad me tomé el tiempo para disfrutarlo. Apenas tenemos poquito otra vez activos en el negocio. Que ahorita voy a hablar de esa parte, ¿no? Es algo muy bonito como tú puedes elevar tu estilo de vida. Donde puedes prácticamente, pues, gozar de una vida una vez que llegues ahí, ¿no? Pero bueno, 135 libras. No hagan drogas, no hagan alcohol. A hoy en día, 200 libras de más músculo que grasa. En un año y medio, dentro de este negocio, pudimos lograr el equipo del GET, que estaba platicando Gio, ¿no? Donde tenías 8 o más supervisores haciendo el negocio. Nuestras ganancias eran como de 5 mil dólares en ese momento. Nos pudimos casar, pudimos... Me pude mover ya de la casa de mi mamá a agarrar mi propio apartamento junto con mi esposa. Manejamos... En la casa de mi mamá manejábamos club de nutrición. Después de ahí abrí algo que se llamaba un fit club, ¿no? Y nos fuimos de 5 mil a... Esto es, ¿no? Las clases que teníamos de 5 mil a 7 mil 223 dólares en tan solo un año después de abrir el fit club, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Es que yo me sentía muy identificado con esta herramienta. Eso es muy importante, ¿no? Anotar ahí. Punto número uno. Ten un resultado. Y esto es en el 2015. Ten un resultado que se note. Anótala ahí, que se note. Punto número dos. Es... Encuentra la herramienta o enamórate la herramienta que te va a dar resultados. Todas las herramientas dan resultados, pero enamórate de esa herramienta. Punto número tres es... Conéctate a un sistema, ¿no? Entonces, fíjate. Del 2015. Noviembre de 2015. A... Seis meses después. Nos fuimos de 7 mil dólares. Seis meses después. A 12 mil... 375 dólares, ¿no? Y ese es el poder de un negocio como este. A lo mejor tú estás pensando, ¿no? Pero es que tú estás en Estados Unidos y es más fácil. No. Ahorita, la extravaganza, ¿no? Los que saben de este negocio. La extravaganza de México fue la extravaganza más grande. El crecimiento más grande. Ahorita la empresa viene desde México. Entonces, ahorita ustedes, si se puede sentir, o en esta llamada lo puede sentir, están en una ola, en un momentum, en un crecimiento, que si ustedes se conectan, su vida puede cambiar por completo, ¿no? Y de esto se trata de... No es el cheque. Se trata de ayudar a personas. Entre más gente tú ayudas, más vas a ser recompensado, ¿no? Entonces, estas son algunas de las historias. Cada uno tiene diferente... Diferente pasado. Los primeros son equipos del millonario. Eran dueños de su propio negocio. Hoy en día son dueños de Fit Clubs. La de en medio era una muchacha que vivía madre soltera, separada de su esposo, viviendo del gobierno. Hoy en día, ganando arriba de 10 mil dólares. Maribel, la que está a la orilla del pelo güero. Ella también es una señora que trabajaba en una fábrica donde mi mamá trabajó un tiempo. No sabe leer, no sabe escribir. Se vino a Estados Unidos para un mejor futuro. Y pues no había encontrado ese futuro hasta que se metió a la empresa. Hoy en día, equipo del millonario, muy cerquitas del equipo del presidente. Ganando arriba de 10 mil dólares al mes. Cada uno de ellos, la muchacha que tiene el 24 aquí en la camisa roja. Ella era psicóloga, maestra acá en Estados Unidos. Y pues miró cómo en esta empresa puede generar más y ayudar más a la gente. Y bueno, hay muchas historias, pero quiero seguir avanzando. Y prácticamente lo que yo hice con esta empresa es usar Herbalife como una plataforma para lograr muchos de mis sueños de niño. Yo cuando miraba estas caricaturas de Rich McDuck, antes de mirar Scarface, yo decía, yo cuando crezca, yo quiero ser como ese pato. Cuando era un niñito, yo cuando crezca, yo quiero ser como ese pato. Y una vez en Cristina, miré a un güey que hipnotizaba y lo de la mente. Y luego, pues a mí me habían hecho estudios cuando yo tenía 7 años porque pensaban que estaba loquito. Y siempre la mente me fascinó, ¿no? El poder cambiar y alterar el estado de la mente. Y pues gracias a esta empresa, otra vez, prácticamente es lo que hago, ¿no? La economía ha mejorado demasiado. Y pues ayudo a la gente a que tome mejores decisiones, ¿no? Con su vida y empezamos a trabajar en esa parte que es la mente para empezar a progresar. Porque esa es la única diferencia. Estos son algunos de los carros, algunos de los viajes. He viajado todo Estados Unidos pagado por Herbalife. Algunos de los carros de mi sueño los he podido comprar cash. Dicen que la felicidad no es el dinero, pero mira la cara de mi niña. Esos lujos también de poder tenerla en el ballet y tantas cosas. Que yo las miraba en las novelas cuando mi mamá miraba como María Mercedes o María la del Barrio y cosas así, ¿verdad? Yo me acuerdo de esas novelas y yo decía, wow, algún día más viajes, más estilo de vida, más joyas, más... O sea, todo esto es material, pero al final del día tienes que tener un porqué, ¿no? Y mi más grande porqué, antes de que ellos existieran, físicamente ya existían en mi mente. Yo dije, algún día voy a tener unos niños y no quiero que crezcan ellos con la misma violencia, mirando las drogas, con la misma escasez. Con tantas cosas que yo viví de niño. Y yo sabía, por eso me empecé a juntar con los pelones. Porque yo creía que así era como yo iba a alcanzar, pues, un nivel de economía. No, pero busca tu porqué. Hoy en día mis niños no entienden por qué las casas de otras personas no tienen alberca. No entienden por qué otra gente no tiene sus propios cuartos. No entienden por qué en los barrios de menos economía están las paredes todas rayadas y está lleno de basura. O sea, no entienden por qué ellos prácticamente pueden viajar a donde sea. Para ellos no hay límite. O sea, es un nivel de conciencia totalmente diferente. Esta es la casa en donde vivimos hoy en día. Para muchos este es el sueño americano, ¿no? Yo lo pude lograr gracias a esta empresa en tan solo nueve años. A los 21 entré. A los 30 ya era equipo del presidente. Estas eran mis metas, ¿no? Que cuando mis niños llegaran, yo pudiera estar completamente con ellos todos los días. Y darles un espacio, ¿no? Donde, pues, su vida fluyera mejor. Pero aparte de todo eso material que te estoy enseñando. Lo más valioso para mí es esta foto, ¿no? No sé por qué todos los mexicanos quieren su nombre enfrente o su apellido. Pero esta foto donde mi niño, ¿no? Me está volteando a ver. Que mi hijo tenga, que yo tenga la admiración de mis hijos. Por ser una calidad de ser humano gracias a esta empresa. No, no hay dinero que me pague eso. Es algo, como te digo, es algo que no tiene valor económico. Es algo que llega hasta el corazón. Y es algo, ¿no? Que al día a día, este, me esfuerzo a ser mejor. Y ahorita te voy a empezar a platicar sobre esta parte, ¿no? Yo he estado en todos sus cortes de pelos. En todos sus... En todos. O sea, 24-7. Mis niños están conmigos. Puedo contarte las veces que los he dejado. Porque he tenido que ir a hacer un evento. Pero la mayoría del tiempo, ellos viajan conmigo y con la babysitter. Ese es el momento cuando tú llegas al equipo del presidente. Y 40 mil personas están echándote porras. Porque lo lograste, ¿no? Entonces, te digo, son momentos que los llevas en el alma. Este... Yo sabía que el dinero iba a llegar. Pero no sabía que este estilo de vida también venía. ¿No? Junto con ese paquete. Entonces, es algo bien chingón. Es algo que te llega hasta, te digo, hasta el alma. Pero para que todo eso suceda, te voy a hablar... Gio, dime cuánto tiempo tengo. ¿Hasta las 9? Para poder, este... Hasta las 12, hermano. Que diga, hasta las... Tú dale, tú dale. Ok. Tienes 20 minutos todavía. Ok. Voy a tratar de hacerlo en menos. Para quedarme en el tiempo. Pero déjame ahora compartirles... Lo voy a compartir la otra presentación. Entonces, el punto aquí es, ¿no? Te estoy enseñando todo esto. No por presumirte. Te estoy enseñando todo esto para que mires lo que es posible, ¿no? Por medio de esta empresa. Lo único que tienes que hacer, otra vez, anótala ahí. Usar el producto. Ponerte la marca. Capacitarte. Y hablar con la gente, ¿no? Siempre vas a escuchar lo mismo. Y es prácticamente lo que hacemos. Pero ahorita voy a entrar en más detalle. ¿No? Porque, como te digo, yo cuando... Mi meta era llegar al equipo del presidente. Y cuando llegamos en el 2018. Después de ahí, mi otra meta era... Los primeros cinco años de mis hijos. Yo quería estar completamente con ellos. Eso no es que paré de hacer el negocio. Seguía yendo a los eventos. Pero yo no estaba activo construyendo. Porque para mí, en ese momento, lo más importante... Ahora entiendo qué era. Lo más importante era sanar mi trauma de niño. Que mis padres nunca estuvieron para mí. ¿No? Entonces, esa parte ya fue sanada. Como te digo. Imagínate. Cinco años. O un poquito más de cinco años. Donde nada más viajábamos. Donde quiera íbamos. Este, junto con la familia. La babysitter. Y no nos pensábamos, ¿no? En qué íbamos a gastar. En qué... O sea, no tenía que ni voltear a ver mi cuenta de banco. Porque sabía que hay dinero. Entonces, el punto aquí. Este, estoy platicando todo esto. Porque esto es posible. Pero hay... Hay algo que... Hoy en día, ¿no? Que me empecé... Estas son mis redes sociales. Si me quieren seguir. Yo apenas empecé a trabajar redes sociales este año. ¿No? Que a mi nivel, otra vez. Trabajé clubes de nutrición. Eso me llevó hasta el equipo del GED. Trabajé feed clubs. Eso me llevó al equipo del presidente. Hoy en día, como equipo del presidente, ¿no? Quiero trabajar redes sociales. Y entonces, es la razón. Ahí están mis redes, ¿no? Por cual, ahorita estoy trabajando de una manera un poco diferente. Y creo que ustedes, la mayoría de su negocio es redes sociales. Pero esta nueva filosofía es... La puedes adaptar en todo. Pero surgió en mí. Pero surgió en mí porque para poder yo evolucionar en mi vida, tengo que evolucionar yo. ¿No? Entonces, a lo mejor has escuchado esto antes. Ser, hacer, tener. La mayoría de la gente, el día de hoy, escuchó la historia y nada más se enfocan en la parte de abajo, que es el tener. La casa, los carros, el dinero, el equipo del presidente. Muchos de ustedes que están en esta llamada, todos los días se despiertan y están enfocados en el tener. ¿No? Pero ahí hay un grave error. Y lo he descubierto porque hay gente, ¿no? Que no sabe por qué no avanzan en el negocio, en veces. Entonces, a pesar de que van a cada evento y cuando dicen, ¿quién va a llegar al equipo del presidente? Todos levantan su mano, ¿no? ¿Y quién va a tener éxito? Y todos levantan su mano. Entonces, viven en el tener. Si yo tuviera, en mi caso, si yo tuviera unos mejores padres, yo estuviera mejor en la vida. Si yo tuviera, en aquel entonces cuando iniciaba, si yo tuviera un mejor carro, la gente me creería. Si yo tuviera un mejor físico, la gente me creería sobre el producto, ¿no? Y entonces, te clavas en lo que quieres tener para que se te haga más fácil la jornada y te olvidas de lo más importante que es el ser, ¿no? Entonces, estas son, para resumir todo, estas son las tres partes más importantes para mucha gente, ¿no? La primera es la familia, el tener, lo que quieren tener todos. La familia es tener suficiente economía para poder proveerle a su familia, para que no vivan en escasez. Y la segunda es tener una mejor relación con sus hijos, padres y familiares. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran mejorar? O más bien, pónganme en el chat, si tú te dieras una calificación en la familia del 1 al 10, ponme en el chat en dónde crees que está tu relación en esas cosas que ahorita mencioné con tu familia. ¿No? En la relación de la familia, ¿cómo estás? Con tus hijos, con tus padres, con tus... Ponme ahí y si te... Sí, sí, ok, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Y después, en la situación económica... Sé honesto, ¿cómo estás en la situación económica? Ahora ponme ahí un número, ¿no? En la situación económica, uno siendo lo peor, diez siendo lo mejor, ¿cómo estás? Y en el tiempo, es muy importante, ¿no? Porque en veces tú puedes tener buena familia, buena economía, pero no tienes tiempo para salir, dar viajes con ellos, ¿no? En el tiempo, ¿cómo estás? ¿Tienes suficiente tiempo para gozar lo que estás creando, los que has creado? ¿Tienes suficiente tiempo para estar con tus familiares? Ponme ahí el número. Bueno, lo más probable, ¿verdad? Que si tú hubieras dibujado esta llanta y tú hubieras puesto un punto en donde te encuentras en cada área, lo más probable es que no hubiera sido un círculo perfecto. ¿Sí o sí? Eso es lo más probable. Y la cosa es esta, ¿no? La mayoría de la gente persigue el dinero para poder tener más tiempo con su familia, y para poder estar y proveer para su familia, ¿no? Entonces, se olvidan de lo más importante. Ponte a pensar en toda la gente que tú conoces. Siempre hablando de dinero, siempre hablando de dinero, siempre hablando de dinero, siempre hablando de dinero. Y el día de hoy yo te he hablado de dinero porque es como la sangre que atrae a los tiburones. En esta presentación te estoy mostrando lo que es posible porque si no te mostrara esto, a lo mejor no te atrajiera esta oportunidad. Pero lo más importante, antes de tener, tienes que ser, ¿no? Saúl, que se juntaba con todos estos homies, ya en su mente, que sabía lo que quería hacer. Yo quería tener dinero y estar bien. Pero, el saber es una cosa y el ser, el convertirte, es otra. El punto aquí que quiero que entiendas, está en inglés, pero yo te lo voy a traducir. Esto es parte del ser. Esto es nada más una guía para mí. Lo que quiero que entiendas el día de hoy es, y yo pienso que, y me siento muy afortunado que estoy haciendo una clase para nuestros países latinos, porque yo siento que esta es una filosofía que puede cambiar a México y al mundo. Lo que el ser humano no se ha dado cuenta es que nuestro derecho divino es la abundancia. Tú naciste, quiero que entiendas esto, tú naciste para vivir en abundancia en todas las áreas, en abundancia física, mental, espiritual, económica, familiar. Nosotros, en la cadena de alimentos, somos el máximo. O sea, nosotros estamos arriba de todos los animales. Somos el máximo. Somos la máquina perfecta para Dios. la mejor creación que Él ha creado. ¿Se han escuchado esto antes o no? Y tengo la imagen ahí del Rey León, porque si tú te acuerdas de esta película o la has visto, hay una parte donde el Rey León se va de su derecho divino. Simba ya era rey. Pero porque vivía en vergüenza. ¿Dónde está? Aquí está. Porque vivía en vergüenza. Esta se llama la tabla de energía. Todo en este mundo es energía. El dinero es energía. Lo que hace que tú crezcas en este negocio es la energía. Si tú miras esta tabla, no se alcanza a mirar la palabra de abajo, pero esto está comprobado. La frecuencia más baja en el ser humano es la vergüenza. Después de la vergüenza sigue no se alcanza a ver cuál es la que sigue. el remordimiento. ¿Ok? Después del remordimiento sigue la epatía, sufrimiento, miedo, deseo, enojo, orgullo. Y te apuesto que la mayoría de ustedes que están en esta llamada que no han logrado más en la vida viven en estas frecuencias. En la vergüenza, en el enojo. Me dio tanto, me da tanta tristeza. Apenas fui a México allí a las pirámides. Me da tanta vergüenza, me da tanta tristeza que el mismo mexicano en vez de empoderar lo que fuimos, que fuimos guerreros, mexicas, aztecas, una civilización superpoderosa se enfocan en que fueron unos pinches salvajes, cannabis que tragaban a gente y hey wey, ¿por qué no hablas de este imperio que las Egipto y esas tres pirámides de Egipto no por quitarle nos pelan los dientes con la civilización que existó en México? por lo que me explicaron hay 170 pirámides debajo de la ciudad de México. O sea, qué pinche potencial existe de donde nosotros vivimos. Esta es nuestra sangre, ¿no? Que fue mezclada con españoles, pero el punto es, yo conozco a mucha gente que se avergüenza de su color por ser oscuro y se avergüenza de ser mexicano y se avergüenza de su pasado que crecieron en pobreza o lo que sea y viven en sufrimiento y viven en miedo y viven en enojo igual que el rey león. Cuando Simba se fue, se fue porque Scar le metió miedo. tú mataste a tu papá. Le metió vergüenza, vete de aquí, deberías de sentirte avergonzado. Y su divinidad era ser rey. Él había nacido para ser rey, pero la vergüenza, el sufrimiento, el miedo, el enojo hizo que el güey se fuera si quieres mirarlo como personas con un cabrón panzón y un cabrón flaco drogadicto que comían lo peor, comían insectos y le decían no te preocupes wey, jacuna matata, traga insectos, de todos modos no hay pedo y sin ofender a nadie de los que tú conoces pero te aseguro que tú estás rodeado de muchos porque yo también estaba timones y muchos pumbas que te dicen tú quédate aquí no, no, ¿pa' qué? ¿pa' qué quieres crecer? No, esa madre pinches vende humos no les creas jacuna matata pero luego llega no sé si te acuerdas de la película luego llega un changuito un ser místico o si le quieres llamar un chamán llega un chamán y le dice wey ven para acá ¿qué chingado haces aquí? el día de hoy si tú quieres yo soy tu chamán o yo soy tu changuito diciéndote ¿qué chingado haces viviendo en miedo en empatía en sufrimiento sintiéndote lo más bajo del barril cuando tu divinidad es ser el pinche rey y en esta imagen es cuando el changuito le pega en la cabeza le dice no seas pendejo wey o sea ponte las pilas ven fíjate fíjate en el agua y pero antes de que se fije en el agua le quiere tirar otro chingadazo y se pone trucha y le dice ¿qué pasó? ¿por qué te quitaste? es que me dolió dice sí pero aprendiste y a lo mejor lo que te estoy diciendo ahorita te está doliendo y a lo mejor todo lo que te pasó te dolió porque enfrentar la realidad un cabrón que te abre así como yo te estoy hablando en veces en veces es muy difícil encontrarlo pero déjame decirte que si tú sigues viviendo en vergüenza en sufrimiento en miedo en deseo en enojo en todo eso es por que no has entendido y una vez que se quitó el rey león y fue y miró en el agua miró el reflejo de su padre y le dijo ¿qué estás haciendo si tú eres rey? ¿qué chingado estás haciendo si tú eres rey? ¡regresa! y si tú miras esta tabla empezó a agarrar el valor empezó a aceptar empezó a entrar en razonamiento por amor regresó porque el scar estaba la gente estaba muriéndose de hambre las leonas estaban muriendo de hambre y desde el amor regresó a dar paz a todo lo que estaba sucediendo y te puedo contar de más películas y de más cosas yo siempre he pensado así Kung Fu Panda la primera película tuvo que aprender físicamente cómo pelear fortaleció su cuerpo ese círculo del medio es cuerpo la segunda la segunda película tuvo que supo quién mató a su mamá y tuvo que sobrellevar su mente tuvo que controlar su enojo la tercera película se convierte en el dragón que es el espíritu la cuarta película opera desde el amor porque ahora tiene que dar este poder a alguien más déjame adelantarle cuando tú entiendes que lo que más tienes que trabajar todos los días es en tu cuerpo tu cuerpo tu mente y tu espíritu para elevar tu frecuencia para amarte lo suficiente para sentir alegría y operar todos los días desde la paz todo empieza a cambiar no voy a entrar en esto pero siempre nos lo dijeron nuestros grandes maestros en la biblia hay dos cosas dijo y otra vez no te estoy hablando de religión yo creo en lo que hay en la biblia pero yo no soy de ninguna religión ok tú creen lo que tú quieras si te está ayudando para mejorar creen eso y si no te está ayudando que chingados haces ahí pero bueno en la biblia dice que cuando cristo ya se iba a ir porque ya iba a llegar su hora los discípulos se asustaron le dijeron pero que quieres que hagamos dice que no han aprendido todo lo que les he enseñado dice pero bueno si quieren que le resuma todas mis enseñanzas en dos cosas dice amen a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo al prójimo como a ti mismo si tú no estás en tu peso ideal todavía porque esto es muy importante todos ustedes que están en esta llamada porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito yo me imaginaba que yo me iba a mirar como un superhero cuando yo creciera yo miraba John Klan Van Damme Bruce Lee Rambo yo los miraba yo decía cuando yo crezca yo voy a mirar así físicamente todos ustedes tienen una autoimagen de cómo se quieren mirar físicamente porque chingados no te miras así porque no te amas lo suficiente porque no te amas lo suficiente para que tú puedas amar a tu prójimo y puedas saber lo que es dios cuando tú entiendas que dios dentro de está dentro de ti reencarnado en tú cuando tú entiendas que tú eres dios también y te ames a ese nivel podrás amar a dios sobre todas las cosas muchos de ustedes dicen que lo aman pero cuántos de ustedes se levantan todos los días y se arrodillan y le dedican un tiempo a él todos los días nada más te acuerdas de él cuando te está yendo mal eso se llama hipocresía así no lo dicen en la biblia amarás a dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a tú mismo Jim Brown no lo decía a su manera un buen objetivo es ayudar a aquellos que están haciendo mal a ser mejor y ayudar a aquellos que están haciendo bien a ser aún mejor Mark Hughes no lo decía de otra manera decía preocupate por los demás y ellos se preocuparán por usted trata a las personas con amor y efecto desde el fondo de tu corazón o sea estos grandes líderes nos han hablado de siempre operar desde el amor porque el amor la paz son las unas de las vibraciones más altas que existen en la vida y es por eso que tanta gente que conoció a Mark Hughes decía se le sentía como algo angelital como que él no era de este mundo y que crees Mark Hughes no tenía nada especial Jim Brown tampoco o si lo quieres ver de otra manera lo especial que ellos tenían tú también lo tienes pero se amaban lo suficiente para expresar lo que llevaban dentro el punto aquí lo primerito que deberías de hacer para alinearte en vez de perseguir el querer tener todo esto familia dinero el tiempo lo primerito es trabajar en tu cuerpo tu mente y tu espíritu elevar la frecuencia y para que tú hagas eso este es mi plan de trabajo hoy en día si tú miras yo me levanto cuatro y media cinco de la mañana todos los días y lo primerito que hago está en inglés voy y me voy y me arrodillo quince minutos y me y me reporto al jefazo trabajo mi espíritu y me pongo a su disposición segundo que hago el cuerpo lo nutro con la mejor nutrición con mis test después de ahí que es el cuerpo me voy al gimnasio sigo trabajando el cuerpo y en el gimnasio escucho mi crecimiento personal de las cinco a las nueve de la mañana trabajo en el centro que es cuerpo mente y espíritu después de ahí negocio negocio después de ahí familia y esto es el hacer primero es ser hacer y después es tener como ya no me queda mucho tiempo no voy a repasar esta pero tienes que tener un plan donde vas a trabajar en ti lo primerito en la mañana si tú estás bien todo va a estar bien trabajar tu negocio un tiempo para tu familia para que tengas el perfecto balance y una vez que tengas ese perfecto balance con esta voy a terminar ¿cuántos de ustedes han escuchado y no me importa si me crees o no porque no estoy aquí para que me creas estoy aquí para expresarte lo que a mí me está ayudando el día de hoy y aquel que lo está haciendo ahí tengo gente en el equipo que lo están haciendo hay gente que dice yo entiendo lo que tú estás hablando yo entiendo el plan de mercadeo yo entiendo este negocio pero si no lo estás llevando a la acción no lo entiendes no lo entiendes si no te miras de lo mejor que te puedes mirar todos los días trabajar en eso y todos los días no estás ayudando a más gente y todos los días no hablas de esta oportunidad no lo entiendes ¿cómo lo entiende alguien? cuando eso que está en la mente lo convierte en algo material en algo físico y bueno para que esto que tú quieres tener una mejor familia una mejor economía más tiempo para hacer lo que tú quieras con tu vida para ser libre primero tienes que trabajar en el centro en la primera foto había puesto el logo del presidente en medio y tú crees que el logo del presidente te va a dar una buena familia dinero y tiempo no lo que te va a dar eso es trabajar en ti en tu cuerpo tu mente y tu espíritu y si lo haces lo más rápido posible todos los días yo tengo 12 meses que no fallo al despertarme temprano y si no me crees sígueme en instagram sígueme en instagram me levanto temprano todos los días no importa si estoy viajando no estoy viajando lo hago porque lo hago porque sé que tengo el respaldo de dios ya si yo no si yo no almaceno bien mis días o los los pongo bien en regla o sea yo soy el pendejo pero hasta ahorita que crees no he fallado y sabes por qué tú fallas y con esto voy a resumir porque tú te permites fallar tú le pediste a dios una oportunidad y te puso en herbalife la oportunidad que puede cambiar tu vida pero si tú no trabajas en tu cuerpo cuerpo mente y espíritu y te conviertes en uno en una persona que se conduce y actúa como ese líder que lleva dentro puede ser el rey león pero si sigues pensando que eres timón y pumba ahí vas a seguir en este momento no cuando tú trabajas en el cuerpo la mente y el espíritu lo que sucede hay alguien que habla de la trinidad no que es padre hijo y espíritu santo el hijo mucha de la gente cree que era nada más cristo ok y cristo no era su nombre se llamaba jesús cristo es un nivel de energía se acuerdan esa tabla de la energía se llama el nivel del cristo esa persona llamada jesús en la carne alcanzó lo más alto de la energía que se llamaba la energía del cristo y es por eso que él hacía milagros y él hacía tantas cosas que para el ser humano eran sorprendente no te estoy diciendo que tú vas a llegar al nivel del cristo pero si tú te enfocas en todos los días ser mejor dejé mis vicios yo llegué a yo no y por mucho tiempo no tomé llegué a presidente y empecé a tomar ¿sabes por qué? porque empecé a decir yo ya soy exitoso puedo tomar yo controlo el alcohol sabiendo que el alcohol es el que ha matado a mis familiares corté todos los vicios corté todo lo que no me hace asimilar a un cristo y desde ahí este año mi vida ha empezado a cambiar de una manera increíble todas las religiones nos dicen lo mismo en el budismo en las chakras ellos nos hablan de la trinidad también cuerpo, mente y espíritu no sé si estás entendiendo lo que te quiero dar a entender pero para que tú logres todo esto especialmente en este tiempo que estamos viviendo mucha gente habla más de la espiritualidad mucha gente habla más de algo místico porque hoy en día lo que funcionaba antes ya no funciona antes la gente te podía vender un producto que ellos no usaban porque se volvían tan buenos dando el mensaje que te convencían pero hoy en día la gente ya no quiere escuchar al que habla y habla y habla porque todos hablan en las redes sociales pero muy pocos se convierten en el mensaje del que habla para cerrarte si tú quieres llegar al equipo del presidente si tú quieres lograr en estos tiempos grandes niveles en la vida te tienes que convertir en ese mensaje del que tanto hablas no me importa dice la gente que es lo que dices yo solo miro lo que tú haces y eso es lo que hace que te escribas dentro de tu organización y que te sigan si tú escuchas a Gio él dijo yo lo tengo siguiendo y he mirado lo que él hace no dijo he escuchado lo que él dice he mirado lo que él hace y prácticamente así es como estamos atrayendo más gente dentro de este negocio a lo mejor fue un poquito igual es muy poco tiempo para explicarte toda la filosofía espero que les haya servido de algo el día de hoy en realidad estoy apasionado por lo que hago si hay un momento donde tú deberías de estar en esta empresa y crecer como nunca es en este momento la conciencia de la salud está más alta que nunca no hay un mejor momento para estar en Herbalife que el día de hoy y ya para cerrar si tú eres nuevecito es muy importante que te conectes con la persona que te invitó el día de hoy aquí si tú quieres mejorar en alguna de estas áreas en tu vida yo no conozco a una empresa donde en mi caso en nueve años más bien en Estados Unidos yo no conocía a nadie de mis familiares que en nueve años habían logrado el sueño americano y gracias a esta empresa yo me he criado gente dentro de Estados Unidos dentro de México que no ocupan venirse o cualquier país a Estados Unidos ahorita en realidad la economía para todo el trabajador aquí en Estados Unidos está de la chingada pero para aquellos empresarios que están dentro de esta empresa como te digo hay gente que no ocupa venirse ya para acá porque el poder no está en el estado en el país en el gobierno el poder está dentro de ti y si tú agarraste salvo de mi llamada el día de hoy es simplemente que entiendas que tú ya eres un pinche rey y que te mereces vivir en abundancia así que al final de la llamada conéctate con la persona que te invitó y déjale saber si no me crees todo lo que te dije por lo menos empieza con tu salud cambia tu físico porque todos ocupamos mejorar hasta yo aunque ya me miro muy bien pero ocupo mejorar cada día más y la otra todos ocupamos economía pero eso va a llegar cuando tú quieras tomar esa decisión entonces gracias Gio por la invitación ya me pasé pero me apasiona esta madre ha 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 ha